¿Qué son medidas que se toman en el marco de la evolución que tiene la pandemia? Es un trabajo que venimos haciendo desde el principio de pandemia con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Seguridad, con el sector privado. Particularmente lo que queremos es tomar las medidas ahora para poder mitigar cualquier impacto que pueda haber con respecto a la circulación de la variante Delta, que ya está presente en algunas provincias del país. Y teniendo en cuenta las características de estos viajes, es la posibilidad de garantizar y ofrecer desde el Estado hisopados gratuitos para todos aquellos grupos que tienen por destino algunos de los destinos principales de la Argentina referidos a turismo estudiantil, como ser la provincia de Córdoba, la provincia de Río Negro. Garantizar este hisopado gratuito 48 horas antes de que se emprende el viaje. Y también teniendo en cuenta que aquellas personas que tengan el esquema completo de vacunación, cuando regresan no van a tener que hacer aislamiento, sino solamente un hisopado entre el día 5 y 7. Y quienes no tengan esquema iniciado de vacunación, va a ser necesario, por supuesto, que sí hagan ese aislamiento. Así que esto tiene que ver con promover la vacunación en un grupo etario que todavía no ha concurrido masivamente, menores de 18 años. Lo que queremos es que todos estén vacunados. Es la única medida segura que tenemos para poder seguir en este cronograma de reactivación económica en donde el turismo es, por supuesto, protagonista. La verdad es que había una demanda contenida, que a partir de la apertura general de la actividad, ha sido muy positiva esa reactivación, pero es necesario siempre estar alerta y con los cuidados respectivos, que son las sugerencias del Ministerio de Salud, y que, por otro lado, no son medidas aisladas que se toman en la provincia, sino que son medidas definidas por el Ministerio de Salud de la Nación, en la que distintas provincias de todo el país están adhiriendo. Las provincias vecinas también tienen medidas similares. Es simplemente ponernos de acuerdo para llevar adelante estas cuestiones de manera coordinada y conjunta. Los viajes de egresado, fundamentalmente, son durante el mes de diciembre. Lo que queda, digamos, del mes de diciembre, así que la idea es poder comenzar con todos aquellos viajes que se van a partir del 5, que sí puedan empezar a informar a través de los correos que ya fueron informados, los listados completos con la información completa para hacer el seguimiento correspondiente y poder coordinar con salud todo lo que tiene que ver con hisopados previos y eventual vacunación, si fuera necesario. Bueno, estamos hablando de que solicitamos que para emprender el viaje hayan iniciado al menos el esquema, ¿sí? Esto es al menos una dosis iniciada, teniendo en cuenta que la última población incorporada, o una de las últimas poblaciones incorporadas al plan de vacunación fue el grupo de adolescentes y en el que estamos trabajando en una mayor defensa. Entonces, consideramos importante esto para poder mitigar la circulación de todas las variantes de COVID. Así que nosotros coordinamos este trabajo, no lo iniciamos ahora, venimos coordinándolo ya hace un mes y medio, más o menos. Entonces, estamos trabajando en esto, hacer la identificación de los viajeros, poder hacer un seguimiento, poder asegurar el hisopado anterior, poder asegurar el hisopado posterior, y ofrecer y poner a disponibilidad las vacunas Pfizer, en este caso, que es el grupo de 12 y 17, que son importantes para iniciar el esquema y completarlo. El que no está vacunado o no tiene iniciado el esquema, va a tener que hacer un aislamiento posterior al viaje y hacerse un hisopado entre el quinto y el séptimo día. En realidad, el hisopado es para todos los viajeros, ¿sí? Pero aquel que no esté iniciado al menos el esquema, va a tener que hacer un aislamiento, ¿sí? Este es un hisopado, claro, un hisopado está rápido, asegurado durante 48 horas antes, y luego entre el quinto y el séptimo día de regreso, ¿sí?